¡Diviértete! ¿Te lo sabes? A ver, cantando, canta todo. Tres coñitos de estar en la cama, muchos besitos les dio a su mamá. Ya le cambió la lucha. Y calientitos los tres con pijama, dentro de un trato los me roncará. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tú canto? ¡No canto feo! Gritó y desentuó. Mira, la niña que está ahí, que no la puede ver la cámara. No, no hizo gestos, lo que pasa es que le están dando mamila. Y no le gustó la lucha. A lo mejor es cuando están probando las primeras comidas, ¿verdad? Se cuenta que hizo gestos, como si le hubieras puesto un limón a la niña. Es que me desafinó un poquito porque tenía que subir la canción y no subió. No, es que a mí no te ayudan, te ponen todo el volumen. Y me matan. Pamila, recuerden que tenemos show para fiestas infantiles. Mi amigo Pestañita, ¿te puede visitar? No, sí cantas, muy bien. No, no, ahorita lo hice de broma. A ver. ¿Qué? ¿Tu número? A mi número, mi número. 3759-4028, márcanos a cualquier parte de la República, hasta el sur, norte, oeste, en el mar, a donde quiera, vamos con el show. En nuestras redes sociales, Pestañitas, atrévete, atrévete con Pestañitas. Aprovecha que aquí sí te damos oportunidad de decir tu teléfono. Y también nosotros tenemos el 3344-9114, www.magoalbert.com.mx. Ahora te quedas con mis amigos, que son... Chochito Junior. Y Chochito Musical. ¡Aplávale! Ya estamos aquí en tu programa, diviértete. Hola, hola, ya en casita a todos. Déjenme decirles que ya estoy bien contento, porque estoy esperando a un gran saltarín. ¡Yay, yay, 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 yay! ¿A poco tú eres un gran saltarín, Chochito Junior? No me digas que tú eres saltarín, ¿por qué dices que eres saltarín? Sí, yo hago saltos. ¿Tú dependes de una familia de saltarines? Sí. ¿Tu mamá quién fue? La saltarina. ¿Tu papá? El don saltarín. ¿Y tu hermanita? La saltarinita. ¿Y usted? El saltarín no es huevo de la familia. Ah, ya, ya, ya. A ver, sí, cierto. Queremos ver que nos demuestres uno de tus saltos. Sí. Ah, pero espérate, espérate. ¿Qué pasó? Yo cobro de salto. Ah, usted cobra por saltar. Sí. Ok. De apeso hasta 2,000 pesos. De apeso hasta 2,000 pesos. Bueno, no importa. Primero danos un salto de apeso, por favor. Uy, qué codo. Espérate, si me gusta después te contrato uno hasta de 2,000 pesos. Ah. Ok, venga. Fíjate bien, queremos ver uno de tus saltos. Ponte ya, contamos tres y das el salto. Dice, una, dos, tres y... Oye, ¿qué es eso? Casi me mato. ¿Cuál casi me mato? Eso no me gustó. Yo por un peso he hecho 100 saltos de esos. Uy, pues estarás más muerto de hambre que yo. No, pero... A ver si es cierto. Mejor quiero ver el de a 1,000 pesos. ¿El de a 1,000? ¿El de a 1,000 pesos? Ok. Perfecto. Contamos todos tres y quiero ver el salto de a 1,000 pesos. Una, dos. Oye, espérate, espérate, chamaco. Para que no me vayas a hacer trampa como ahorita, cuando yo diga una, dos, tres, te quiero ver rápido. Rápido. De volada. Corre. De volada, de volada, de volada. Dice, una, dos, tres, de volada de... Ay, qué vaso. No, espérate. Así no, Chichique Junior. Yo digo una, dos, tres y duro. 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 Ok. Venga. Ok, atención, listos. Todo el salto duro. Y dice, una, dos, tres. Duro, duro, duro. ¿Qué estás haciendo? Duro. No, espérate. Cuando yo te diga una, dos, tres, al ataque. Al ataque. Ay. Me hubieras dicho antes. Ahora sí, mil disculpas, querido público. Una, dos, tres, al ataque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver. Espérate, espérate. ¿Qué traes? Espérate, chamaco. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Pues tú me dijiste que al ataque. No, espérate. Al ataque así, no. Mira, ¿cómo me explico? ¿Cómo me explico? Mejor ya sé. Cuando yo diga una, dos, tres, tú llegas y echas el salto. ¿Ok? Yo digo una, dos, tres. ¿Sí sabes contar en inglés? Sí. Ok. Fíjate bien. Yo digo one, two, three. ¿Ok? Perfecto. One, two, three. ¿Sí sabes hablar inglés o no sabes hablar inglés? Yes. Ah. ¿Sabes hablar inglés? Oh, yes. Ah, ¿sabes hablar inglés? Oh, yes. Ay, ¿sabes hablar inglés? Oh, yes. ¿Oyes qué? Hoy es sábado. No, ¿cuál sábado? A ver si sabes hablar inglés, ¿cómo le dirías a un niño? Ven, niño. Camán cebolla. A una niña. Camán cebolla. A un señor. Camán cebollón. ¿Y a mi abuelito? Camán vegetal. No, espérate. A ver, si es cierto, si sabes hablar inglés, me vas a decir rápidamente, en inglés, ¿cómo se dice llave? Qui. Oh, muy bien. Bien, ahora, ¿me vas a decir en inglés, cómo se dice azul? Blue. Azul fuerte. Blue. Demos. No, ¿cuál? Demos. ¿Sabes que de plano tú no sabes nada? No sabes nada. No sabes nada. ¡Lacre! ¿Qué pasó? ¡Lacre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Lacre! ¿Dónde? No, no es un mojito para... No, espérate. Nosotros somos tus amigos, los chochitos musicales. Y recuerda que nos puedes invitar a tu fiesta al 3657-5124. O bien, visita nuestra página que es www.magomemoyloschochitosmusicales.com.mx. Y nosotros continuamos aquí, en tu programa... ¡Diviértete! Ha llegado la hora de presentarte el video más solicitado de tu programa. ¡Diviértete!